Así se quedó Santiago López. Sí, un vacío no está en este grupo porque el corte se hizo con 46 corredores. Los nuevos colores, la victoria, es increíble. Es una carrera muy importante la Dauphiné. No tuve el mejor inicio de la temporada con el equipo. No tenía buenos resultados. Me sentía un poco como incómodo. Bueno, él no se veía nada. ¿Cómo hicieron? El equipo siempre estuvo adelante. Estuve en la parte más dura de la subida. Ya no podía ir más rápido. Pero ellos hicieron un gran trabajo de llevarme hasta adelante para el remate. Estaba un poco mal ubicado. Pero después me subieron. Me ayudaron a esa posición para el remate. Bueno, ahora los daneses están haciendo la carrera. Ayer con Mats, ahora tú. Estamos haciéndolo muy bien. Y bueno, ahora tiene la camiseta amarilla. Me imagino que esto será algo bueno para celebrar. Sí, es muy importante tener esta camiseta en una carrera como esta. Con este calibre. Bueno, aquí teníamos entonces el ganador de la etapa. Número 2 de este criterio en Dauphiné 2024. Aquí está en las pantallas el corredor del 1X. Magnus Kornilsen. Que ha dejado su equipo. El equipo de Rigoberto Urán. Y se ha unido a las filas del 1X. Estaba en el Education AC Post. Y ahora en el 1X. Ya conseguí una victoria importante en la segunda etapa de este criterio Dauphiné. Etapa de 142 kilómetros. Con salida en Gannat. Y llegada en Kul de la Log. Magnus Kornilsen. 3 horas 21 minutos 42 segundos. Segundo lugar para Primoz Roglic. Del Bora. Tercero Mateo Jorgensen. Cuarto Julio Ciccone. Quinto Lascano. Sexto Dilantéun. Séptimo Nerulkar. Octavo Champussin. Noveno Gregorio. Y cerrando el Totten. Jan Martijn. Del Cofis. Sigamos entonces con más información. Con más datos. Aquí está entonces. Magnus Kornilsen. Se convierte en el nuevo líder del criterio Dauphiné. Tras la etapa número 2. Este danés. Recordemos que el líder era otro danés Matt Pedersen. Pero que en el día de hoy no llegó con los favoritos. Segundo lugar entonces en la general del criterio Dauphiné. Para Primoz Roglic. Que se encuentra ubicado a 4 segundos. Tercer lugar en el podio. Hasta el momento para Mateo Jorgensen. A 6 segundos. Cuarto es entonces a Armirail. A 8 segundos. Pinto Champussin. A 10 segundos. De G. Sexto de G. A 10 segundos. Lascano a 10 segundos. Liz Neyland a 10 segundos. Juan Ayuso a 10 segundos. Y Jack Hike. A 10 segundos. Y acá tenemos las camisetas. La de líder para Manos Cornilsen. Los puntos para Berrer. La verde para Manos Cornilsen. Y la camiseta blanca para Mateo Jorgensen. Son. 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 ¡Gracias!